¿Cuál es la suerte de trabajar en varios yacimientos? También trabajo en otros sitios de África, como por ejemplo la Garganta del Dubái, que es otro lugar legendario, es un lugar legendario de Tanzania que desde que se descubrieron, creo que ya por el 1911 o 1913, no ha parado de dar descubrimientos de primer nivel para la evolución humana. Sinceramente es un privilegio trabajar allí. También estoy trabajando, por ejemplo, en el norte de Marruecos, en la cuenca de Mbein y Matar, que creo que es una cuenca que va a dar mucho que hablar porque tiene cientos y cientos de kilómetros de sedimentos, de priocenos y pleistocenos y que creo que tiene un enorme potencial. Creo que va a ser un sitio muy importante. Aquí, volviendo otra vez a España, pues también excavamos en la provincia de Ciudad Real, que es uno de los lugares emblemáticos para el estudio de la chelense en la península ibérica. Y allí, pues estamos excavando un yacimiento, el yacimiento de Albalá, donde estamos recuperando, pues, cientos de bifaces y de una calidad extraordinaria. Otro sitio muy importante están los prepirineos. Es la cova grande de Santa Liña, que es un abrigo enorme, es un abrigo espectacular, que alberga, que tiene uno de los yacimientos que son referentes para el estudio de la transición entre el paleolítico medio y el paleolítico inferior. Es otro yacimiento, sinceramente, pues, importantísimo. También estoy trabajando en las Cuevas de Amalda, un conjunto de cuevas que están situados en un paraje espectacular de Guipúzcoa y donde estamos excavando nuevos yacimientos que creo que van a ser muy importantes y que darán buenos datos. Va a ser, vamos, es un sitio espectacular para trabajar allí. Pero, bueno, en esta ocasión, y sin desmérito de ninguno de estos yacimientos o de otros en los que he trabajado, pues me voy a quedar en esta ocasión, me voy a quedar con otro yacimiento, otra cueva. Una cueva que está siendo muy emocionante, que excavarla está siendo como ir abriendo un regalo poco a poco, muy despacito, y que es la cueva de Prado Vargas. Es una cueva que está en el norte de Burgos, en el complejo cástico de Juguareña, en la merinda de Sotoscueva, muy cerca de la población de Cornejo, y que estamos empezando a excavar desde los últimos años y durante estos años, pues cada año ha sido una aventura emocionante. En 2017 despejamos la entrada para poder excavar yacimiento en extensión y tuvimos una extensión inmejorable para excavar. En 2018 hicimos un sondeo mecánico para saber qué potencial tenía yacimiento y nos mostró que tenía un espesor de unos 9 metros y con distintos niveles arqueológicos, o sea, que es mejorable. Y en 2019 pues ya fue el bombazo porque sacamos el primer resto de anadental, un diente de leche de un niño o una niña, en esta ocasión pues la hemos bautizado como Vera, y como digo, pues es un yacimiento, además de que está en un sitio precioso, pues es un yacimiento que creo que va a dar mucho que hablar y que está dando un conjunto de materiales arqueológicos espectacular. Así es que en esta ocasión y sin desmérito de los demás, pues voy a decir que Prado Vargas es mi yacimiento favorito. Hasta luego y muchas gracias a todos.